Bienvenido Todos los años pienso comprar un personaje Pero en este año decidí que ustedes escogieran Y sorpresivamente ganó mi puta madre Pero para mi sorpresa mi puta madre no está en el juego Así que tuve que escoger a la segunda opción Que fue en stacks Así que vamos a ver qué pedo Sorpresivamente en mi primer intento llegué bastante, bastante lejos Ya que pude pasar todos los mundos sin morir e incluso pude matar al dragón O sea que sí, el video del año pasado se quedó sin nada especial Y la verdad después de este primer intento me fui bastante confiado Pero vaya, no sabía lo que me esperaba Ya que al parecer utilicé toda mi suerte en este primer intento Ya que en los siguientes eran muertes bastantes idiotas O sea... No, puta verga Chingada No, pinche oveja Ay, hija de verga, ahí vienen esos picos, aquí siempre me muero Mi supera momento ¿Sabes qué? Ya la chingada Este va a ser mi... Mi último intento Pues a ver qué pedo Es que wey me gustaría decir que estoy mamando Y que todas esas muertes han sido así de Ay... Marco haciendo ese pendejo pero no, pura verga Ay, ah, ah, puta verga Esto es serio Ah... Chingada puta verga Y fácil podría decir que todo esto fue por humor y así Pero no, realmente sí estaba perdiendo legítimamente por pendejadas, vaya Y sí, ya sé que la máquina tiene 10 niveles pero le vamos a dejar en 5 porque... Bueno, es que... es que me dio miedo Ahora sí, ya, ya vamos a iniciar con esto Pues ahí va, eh Es que mi mano tapa, pero a ver Ahí va Ah, ah... Ok Ok, ahí va el 2 Ah... Ah... ¿Qué lío no va? Ah... Exactamente vas en el 2 Ah, perfecto Ya, llegaste al 2 Ajá Que si quería llegar al 10 no mames A ver Corta Guayando ¿Le quieres dar 7 bien? Nivel 1 Va Ok, así Ok, así es rápido, eh 2 Ahí va... Ahí va el 3, ahí va el 3 3 Ah, ahí está el 3, ahí está Ah... 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 Eh... Pues ya, trae bien que se me ha detrás uno ya Ja, 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 ja Guayando Pues ya, así, el fregadazo Ya, la verga, el 10 No, no, no Igual ya estás grabando, ¿verdad? Sí No, no, no Yo no me dejé de volver a repetir eso Mira el 1 ¿Has sentido un fulero este? 2 3 Ahí va el 4 4 Ahí está, el 4 Dale el 5 y ahí una vez 5 Ya, 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 ya Bueno, después de esa bonita demostración de tortura humana Es hora del momento sponsor Así que... Les voy a decir que... Ya me abrió un TikTok donde voy a estar subiendo... Videos cortos, vaya, así Para empatizar con los chavos y así Y pues sí, link en la descripción y pues... Síganme, hija Bueno, bye Al... Ahí está, ¿no? Ahí está lo que la cuja, cerca de la�